En los primeros días de la menstruación, se realiza una ecografía donde se controla el grosor del endometrio de la cavidad uterina y los ovarios, descartando la presencia de quistes. Si todo está correcto, además del análogo de la GNRH, se comenzará con la aplicación subcutánea diaria de la hormona FSH. Esta hormona facilita el crecimiento de los folículos en el ovario. La dosis establecida para cada paciente se irá ajustando en los controles sucesivos. El objetivo es que crezcan de 4 a 7 folículos por ovario. Al cabo de aproximadamente 4 o 6 días de estimulación, se realiza un nuevo control ecográfico, controlando el número y tamaño de los folículos y la calidad del endometrio. Cada 2 o 3 días se realiza un nuevo control ecográfico. Cuando al menos 3 folículos han alcanzado un tamaño mínimo de 18 milímetros, se desencadenan la ovulación con la hormona HTG. Los óvulos que están dentro de los folículos comenzarán a madurar. La extracción de óvulos se realiza 36 horas después. Tras la punción, se comienza a dar un suplemento diario hormonal de progesterona vaginal. Dos o tres días después de la punción, se realiza la transferencia de embriones. Dos semanas más tarde, se realiza el test de embarazo.